Hola, las invito a que se preparen su cafecito que vamos a estar decorando mi pequeña estación de café para este verano 2024. Aquí les muestro cómo estaba mi estación de café antes de la decoración. A ese marco siempre le estoy cambiando las imágenes de fondo según la temporada. Me gusta hacerlo para que le dé ese toque decorativo a mi pequeña estación de café. Les cuento chicas que las cosas que voy a estar utilizando en esta área ya las tenía previamente en casa. Solo estuve comprando hace aproximadamente dos meses las tazas que estaré utilizando para la decoración o la presentación de mi estación. Últimamente me encanta la selección de imágenes que estoy haciendo para este cuadro. Nada chicas, las voy a dejar con un poquito de musiquita para que no se me aburran. No olviden si aún no se han suscrito por favor suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y díganme en los comentarios que les pareció este video. No olviden de compartir si tienen con quien puedan compartirlo para que se den una idea y se motiven a decorar sus espacios. Por pequeños que estos sean y aunque no hagamos una inversión comprando cosas nuevas. ¡Suscríbete al canal! Aquí estuve utilizando este papel para darle altura a las cucharitas ya que aunque las utilizo para remover el café me gustan también para decorar. ¡Suscríbete al canal! Estos son unos portavasos que los tengo pegados con silicón y los utilizo normalmente para dar altura a algunas piezas. Estos casi no se van a ver ya que van a estar tapados con lo que van a ir más adelante. Estos vasos los compré para verano del año pasado que me encantaron, lo vi en una tienda china y este año vi las tazas en otra tienda china y las compré para hacer juego. Estos platos los tengo porque para esta fecha suelo hacer uno que otro postrecito y me gusta tener tanto los vasos del jugo como los platillos para el postre a mano. Aunque también lo voy a tapar un poquito con esta pequeña plantita porque lo disimulo un poco ya que son funcionales pero que también decoren el espacio. Y yo quería mucho neutral, cristal transparente y verde. No podemos nunca olvidar que lo más importante a la hora de decorar nuestro hogar es que también sea funcional y que lo que me funciona a mí quizás no le funcione a usted. En esta ocasión también estuve agregando estas servilletas que me parecen hermosas, son de Ikea y ya tienen varios meses conmigo. No las había utilizado y visto que tengo todo neutral en mi estación de café que lo estoy amando porque realmente es parte de lo que me gusta. Por cierto, estos posavasos también los utilicé para dar altura a mi jarra para que se aprecie un poco más ya que con el servilletero en frente casi no se aprecia o bueno se tapa bastante. Así que en esta ocasión tanto las servilletas como las plantas artificiales son el toque de olor a mi área de estación de café. Espero que te hayas quedado hasta el final, no olvides compartir, darle like y comentar. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias.